Restan pocos días para finalizar el 2020 y la temporada de boxeo prepara sus últimas funciones de lujo para cerrar el año de la mejor manera. Así, desde el Seminole Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood, el múltiple campeón del peso mediano Gennady Golovkin enfrentará al polaco Kamil Sremeta. Sremeta, con 31 años, tiene su primera oportunidad de disputar un título mundial y peleará por primera vez en este año, pues su última contienda fue en octubre del 2019, cuando derrotó a Oscar Cortés en el Madison Square Garden. Ese mismo año, enfrentó a Edwin Palacios y a Andrew Fancillet, a quienes superó por decisión unánime. Enfrente estará el múltiple campeón mediano, el kazajo de 38 años de edad Golovkin, actual dueño de los títulos mundiales de la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo, quien hará su primera defensa luego de haberlos obtenido contra Sergei Dereviachenko el pasado mes de octubre del 2019. Como es habitual y para quedar listos de cara al combate, ambos se subieron a la báscula para marcar sus pesos y brindar espectáculo la noche viernes en Hollywood. Y con mucha formalidad, al quedar frente a frente, está el combate servido. Para su primera defensa, el kazajo marcó 159.2 libras y su retador marcó 159 exactas. Así, ambos entran en disputa para los títulos mundiales del peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo. Internacional de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo.